Vamos a hablar de Robert Whittaker porque yo les dije en un video anterior que para mí es muy importante Robert Whittaker. Yo considero que Robert Whittaker es de lo mejor, de lo mejor que hay. Desafortunadamente está coincidiendo en tiempo y espacio con un superdotado como es Israel Adesanya. Pero yo cada vez que veo pelear a Robert Whittaker sacando a Adesanya, yo me maravillo de lo que hace este hombre. Robert Whittaker es tan bueno, es tan completo y es tan inteligente que yo no me canso de verlo pelear. Yo no sé en el caso de ustedes qué es lo que ustedes consideran, pero cuando me hablan de un artista marcial, yo pienso en este hombre y pienso en lo que ha hecho y en lo que le falta por hacer. Robert Whittaker tiene 31 años, 31 años. Este es un hombre que está considerando seriamente subir a las 205 libras. Este es un hombre que está considerando pasar al peso ligero, pesado. Yo no sé si le va a ir bien o le va a ir mal. Francamente, no sé cómo le va a ir a Robert Whittaker, pero yo sí creo que él tendría un chance de hacer algo interesante porque es muy bueno, es muy completo. Cuando usted ve que decimos, bueno, la fortaleza de Marvin Vettori es la lucha, pero Marvin Vettori no puede derribarlo. Y en cambio, Robert Whittaker sí puede derribar a Marvin Vettori. Cuando hablamos de que Marvin Vettori ha crecido mucho en el striking, que es un boxeador diferente y cuando vemos lo que hace Robert Whittaker en el striking, la forma en que utiliza el jack, la forma en que él tira la trampa, entra, sale, golpea. Ahora, hoy, ¿qué podemos decir a favor de Robert Whittaker? Todo. ¿Qué podemos decir a favor de Marvin Vettori? Muy poco, muy poco. Y de hecho, yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo si decimos que la demostración de Robert Whittaker contra Marvin Vettori fue superior a la, por lo menos la segunda. La segunda de Adesanya y Mario Vettori, que si analizamos la pelea de Adesanya con Jared Canoneer, Adesanya no le hizo tanto daño a Canoneer como se lo hizo Robert Whittaker. Porque es que Robert Whittaker es lo que capitaliza la mezcla. Muchas veces hablamos de artistas marciales, pero la parte mixta, la parte de mixtura, la parte de la mezcla, no todo el mundo lo hace igual. No todo el mundo lo hace con el mismo talento. Y yo me maravillo como Robert Whittaker va al piso, se levanta, golpea, patea, vuelve al piso. Es muy complicado encasillar a Robert Whittaker y es muy complicado para un oponente medir y descubrir y descifrar qué es lo que va a hacer Robert Whittaker con ese estilo tan elusivo y tan perfecto. Porque algo que tiene Robert Whittaker en el primer round estuvo, digamos que un poco tentativo, buscando la forma de hacerle daño a Marvin Vettori. Pero ya una vez que pasa el segundo asalto, la pelea se decanta por completo para Robert Whittaker. La pelea se hace demasiado a un lado a su favor porque Marvin Vettori no sabe lo que va a hacer. No encuentra la forma de realmente parar este enigma que es Robert Whittaker. Yo creo que Robert Whittaker comete un error en la segunda pelea contra Israel Adesaña. Y creo que es que lo respeta demasiado. Pudo haber hecho mucho más, pienso yo. Pudo haber sido más agresivo contra Adesaña, pero yo creo que cuando ya comenzaba a hacer buen trabajo, se le acabó el tiempo a Robert Whittaker. ¿Qué viene para Robert Whittaker? Esperar. Robert no tiene otro camino o tiene dos caminos. Un camino es, como dice él, seguir a la división superior, seguir a las 205 libras y ver qué es lo que pasa allí. Y el otro camino es esperar a noviembre. Todo el mundo está esperando a noviembre para este combate entre Israel Adesaña y Alex Pereira. Una victoria de Alex Pereira lo cambiaría todo, absolutamente todo, y le daría una nueva visión a este peso. Pero si gana Israel Adesaña, es muy probable que The Reaper, o como le dicen por allá Bobby Knuckles, Bobby Knuckles, pues pase a la división superior. En cualquier caso, señores, en cualquier caso, yo creo que si se queda en esta división o sube a la superior, a mí cada vez que me dicen que va a pelear Robert Whittaker, yo lo dejo todo. El que ama los deportes de combate y ama un buen artista marcial y ama ver a alguien que sabe lo que está haciendo, uno no puede menos que decir que este Robert Whittaker es un echado de virtudes. Y la victoria de hoy, piensen en esto, piensen en esto. Este hombre le gana a Gastelum, le gana a Darrentil, le gana a Canoneer y ahora le gana a Malin Vettori. Este hombre, sacando las dos derrotas contra Adesaña, este hombre ha hecho una carrera magnífica. Recuerden las dos peleas contra Jovel Romero. Las dos peleas contra Jovel Romero fueron espectaculares. La primera la gana más claramente porque Jovel se queda sin gasolina. Pero en la segunda pelea, Jovel le exigió al máximo. Yo creo que esa pelea final contra Jovel Romero pudo haber ido para cualquier parte. Pero al final, pelear contra Jovel Romero en aquel momento era un problema. Miren lo que hizo Adesaña contra Jovel Romero. Poner distancia. Sin embargo, en esta pelea vimos a un Robert Whittaker que no tuvo miedo de enfrentar a un Vettori que es realmente muy, muy complicado. Así que yo creo que para ir resumiendo, antes de empezar a comenzar a responder las preguntas de ustedes, no se me vaya a nadie. Yo creo que hoy vimos dos artistas marciales que más allá de cualquier araraca, más allá de cualquier ruido, más allá de cualquier circunstancia, son dos guerreros que merecen más atención. Y que merecen un respeto tremendo, porque tanto Whittaker como Cyril Gunn hacen que este deporte trascienda. Por supuesto que hacen falta personas como Taito Ibaza. Por supuesto que hacen falta personas como Martin Vettori. Pero los que hacen la diferencia son personas como Cyril Gunn y Taito Ibaza. No importa que sean o no campeones. No importa que haya otros por encima de ellos como Israel Adesaña y Francis Engano. Pero sin duda alguna, son dos figuras que merecen nuestro respeto. Y creo que esta UFC París, esta UFC París, es un buen momento para calibrar el crecimiento de la UFC en el resto del mundo. Hoy la UFC ha dado un golpe de autoridad encima de la mesa y la UFC ha triunfado en la capital de Francia de una forma tremenda. Rapidito, para empezar a responder las preguntas, me gustó mucho la pelea de Nasurdín Ibamov contra Joaquín Bocli. Tremenda pelea, la forma en que Bocli renace en el tercer round y le da tremendo combate a Ibamov. Pero Ibamov es bueno, Ibamov se cansó al final, pero Ibamov es bueno en la división mediana. Vamos a ver cuánto más puede crecer Nasurdín Ibamov y seguir camino. Por lo demás, vamos a responder preguntas y gracias a todos por estar conmigo. Muchas gracias.